Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el mazo que creo que es más adecuado para competir actualmente en estándar, en Magic Arena, al mejor de una partida, porque si no puedes con ellos, tendrás que buscar alguna forma de conseguir derrotarlos, y es haciendo lo contrario. Si todo el mundo está jugando agro, están jugando monorred, soldados, humanos, mazos rápidos, agresivos, pues tú juegas la antítesis de eso, un mazo defensivo, un mazo reactivo. Tú haces algo, yo te respondo. Haces algo, te respondo. Yo no hago nada, no hago nada. Pero tú, si haces algo, te respondo. Es un poco el resumen de este mazo. Es una Esper, no midrange, ¿vale? Es una Esper de control. Como podéis ver, nos lleva algunas de las cartas típicas que suelen llevar las Esper midrange, mazos que juegan criaturas, que tratan de atacar. No, no. Este mazo trata totalmente de ser defensivo. Llevamos algunos contra hechizos, como es el caso de los cuatro hacer desaparecer, que tienen que ser suficientes para defendernos en los primeros compases de la partida. Y luego también tenemos un par de copias de desgarro del vacío para destruir permanentes, como podemos ver, al igual que destrizar, y también partición del alma, que te va a hacer ganar mucho tiempo. Es cierto que pierdes ventaja de cartas, pero el tiempo que ganas es muy favorable, y luego la ventaja de cartas la vas a recuperar con cartas como el escrutinio de plata, por ejemplo, la lluvia de recuerdos. Estoy separando las cartas un poco al tuntún todas, ¿verdad? Lluvia de recuerdos para robar muchas cartas, escrutinio de plata para robar muchas cartas, y es un poco, digamos, la parte crucial del mazo. O sea, es decir, defensivamente, entre estos contra hechizos y estos anticriaturas individuales o removals individuales, defenderte, luego recuperar ventaja de cartas con lluvia de recuerdos y escrutinio de plata, y luego ya intentar sellar la partida con alguna de las cartas poderosas del mazo, por ejemplo. Parece una tontería, pero Anuncio de la Boda es una carta muy buena por sí misma. Va a poner algunos tokens, van a empezar a atacar, van a ser dos doses eventualmente, y luego, además, el más uno más uno a todas las otras criaturas que puedas llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, sería una de las cartas a tener en cuenta. También puedes ganar la partida simplemente con una Emperatriz Arrante. La Emperatriz Arrante, la verdad es que la puedo poner aquí, en la zona defensiva, la puedo poner aquí, en la zona de tokens, un poquito de ventaja de cartas, lo tiene todo, ¿no? La Emperatriz Arrante es seguramente una de las mejores cartas de estándar. Me sorprendió que no la prohibiesen cuando hicieron las prohibiciones hace un par de meses en estándar. La han dejado viva y va a seguir siendo muy, muy predominante y muy buena, sobre todo es que es que gana partidas. Y no tenemos una única Emperatriz Arrante, es que tenemos dos. Tenemos la Errante Eterna de coste 6, que es tan buena como su predecesora. Lo que pasa es que ahora es coste 6, entonces es más difícil de llegar a jugarla. Pero fijaos cuando toca mesas, que ganas, ¿eh? Contra muchos matos. Cuesta 6, entra con 5 contadores, no más de una criatura puede atacar a la Errante Eterna cada combate, es decir, que atacándola no la van a poder matar casi seguro. Luego exilia Artefacto o Criatura Objetivo y la regresa, hace un Blink con ese Artefacto o Criatura Objetivo, ya sea el rival o sea tú permanente, eso ya lo que tú prefieras. Y luego el 0, crea un token 2-2 que daña dos veces y el menos 4 por cada jugador elige una criatura que controla a ese jugador, cada jugador sacrifica todas las criaturas que controla no elegidas de esta manera. Básicamente es un removal casi masivo, así que bueno, es muy potente, muy potente el Arrante Eterno. Una vez que toque mesa, ya digo, cuesta más. Es mejor yo creo la Emperatriz Arrante porque cuesta mucho menos y se puede jugar como instantáneo, pero obviamente es más poderosa la Arrante Eterna. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Así a modo de criaturas. Tenemos Kotose, que es una carta simplemente útil, que nos da un poquito de ventaja de cartas, la podríamos poner aquí un poco como win condition si acaso, ¿no? La Interceptora de la Obscura, que se usa, bueno, realmente la usas como contrahechizo, por 4 es un 3-1, vínculo vital, ojo, es importante para un mazo defensivo como este. Y al final, cuando entra en campo de batalla, confabula, y cuando confabula de esta manera, regresa hasta un hechizo objetivo a la mano de su propietario, hechizo, ¿de acuerdo? Que es un hechizo, un hechizo es algo que está en la pila, es decir, esperando a resolverse, se refiere a eso. O sea, que actúa como de contrahechizo, digamos, se lo devuelve a la mano. No, una vez que está ya en mesa, ya no se llama hechizo, se llama permanente, las tierras son permanentes, las criaturas son permanentes, los encantamientos, si está en mesa es un permanente. Esto interactúa con el hechizo, es decir, mientras está en la pila, es bastante buena la carta igualmente, o sea, por eso la lleva, ya usualmente una copia es suficiente. Y luego lleva el caíto de coste 4, que es un caíto que yo juego muy poquitas veces, de hecho me lo voy a tener que leer ahora porque no me acuerdo muy bien de él. El coste 4 entra con 3 contadores, más 1, hasta una criatura objetivo, no puede atacar ni bloquear hasta tu próximo turno, o sea, ya estás, digamos, eliminando un atacante del rival, roba cartas automáticamente a coste 0 de contadores y el menos 2 creas un token 2-2 con token mortal, que cuando deja el campo de batalla hace aderenar vida de 2. Bastante bien. Pero lo importante, el texto permanente que tienes, siempre que una o más criaturas que controlas va a ocurrir poco, pero pones criaturas, ¿eh? Pones criaturas con anuncio de la boda, con la emperatriz cerrante, o sea, que no lo desdeñemos del todo, ¿vale? Entonces, siempre que una o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador, basta con que sea una, puede regresar una de ellas a la mano de su propietario. Si lo haces, puedes activar las habilidades de lealtad de caíto dos veces. Está guay este caíto entonces porque muchas de tus criaturas tienen habilidades de entrar en juego, como es el caso de la Interceptora de la Oscura, bueno, muchas. Dos. Interceptora y la Cotose. Devolverte a la mano este tipo de criaturas está bastante guay para poder volver a rejugarlas. Entonces, por cierto, la Caída Solar no la he mencionado entre los Removals, ¿vale? Porque es un Removal masivo, ¿vale? Esto se hablaba de Removals individuales, los Removals baratos, eficientes para aguantar los primeros turnos de la partida. Y luego ya tienes el de Coste 5 que es masivo, que además te va a dejar una incubadora que te puede servir más adelante. Y luego, por último, una copia de Invasión de Arcavios, que es una batalla de Coste 5 y que tiene siete contadores de lealtad, es muy difícil darle la vuelta. Cuando entra en juego, buscas en tu mazo, cementerio o fuera del juego un instantáneo conjuro del cual eres propietario, muéstralo y ponlo en tu mano. Si buscas en tu biblioteca de esta manera, baraja. Vale, tenía un banquillo con siete cartas que lo he quitado, pero debajo del vídeo en la descripción os lo voy a poner, ¿de acuerdo? Ese banquillo, así que no os preocupéis. Luego un montón de tierras para que esto funcione, no voy a explicar todas las tierras. Como digo, debajo del vídeo en la descripción os he dejado el listado completo, incluyendo el sideboard, que fácil, ¿eh? Es que lo he quitado sin querer. He pensado, bueno, lo voy a quitar, que estamos jugando al mejor de una partida. Y no me acordé, lo vais a ver ahora, tranquilos. No me acordé de que lo necesitábamos. Ahí lo tenemos, el banquillo de siete cartas. Tampoco es que vayas a buscar muchas cartas con esta invasión de Arcadius, pero bueno. Fiestas del ocaso para ganar vidas, robar cartas, poner tokens. Un negar para contrarrestalgo en particular. Edicto de Seoldred como removal, versátil. Encubrimiento aladino como contrahechizo que además te baraja en el mazo por si acaso te estás quedando sin mazo. Adiós que puede con todo. Desgarrar el multiverso si te sobra el maná. Y escrutinio de plata para robar muchas cartas. Sería un poco la idea. Así que venga va, vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Y hace tiempo que no juego mazos de control, la verdad. Pero está bien. Yo os recomendaría este mazo. ¿Qué pega tiene este mazo? ¿Qué pega tiene la expert? Midrange no, la verdad es que deberíamos cambiar el nombre porque no es midrange, es de control. Es expert control, ¿vale? Pone midrange pero es control. Luego en el título pondré control. No es la midrange típica, ¿vale? Es una expert de control totalmente como habéis visto. El mazo es el que más recomendaría este tipo de mazo ahora mismo en estándar porque gana todas las partidas. O sea, ganas el 100% de las partidas. Muchos mazos es que es imposible que te ganen. El problema que tienes es que es lento. Que depende de que los rivales se quieran rendir. Y a veces en Magic Arena la gente no se rinde. Vale, ¿qué tenemos para aquí? Tenemos dos tiras que entran giradas pero la mano es muy buena. Bueno, muy buena. Coste 4, 5, un poquito alto, ¿vale? Pero bueno. Las tiras giradas me dan un poquito de preocupación. Pero bueno, tenemos... Vale, ya hemos robado otra tierra. Perfecto. Vale, con esto vamos a tener doble azul. Vale, y el rival juega algún tipo de mazo mono verde de rampeo. Vamos a gastar el destilzar aquí porque posiblemente no lo podemos gastar en muchas más otras cosas. Y nada, genial. Como veis tampoco dependemos exclusivamente de contrahechizos. Casi no llevamos contrahechizos. Hemos un mazo reactivo con unos poquitos contrahechizos. Los buenos que hay de coste 2 y luego ya pues sin contrahechizos. Vale, otro portavoz elemental de Janowar. Tierra que tenemos que jugar. Y obviamente pues no atacamos pero ponemos otro token en mesa. Ahora podemos empezar a hacer ya lluvia de recuerdos, sacar ventaja de cartas. El rival que está jugando. Una mono verde de rampeo. Anciano lomo plateado. Siempre que haces un hechizo de criatura elige o desear un artefacto de encantamiento o mirar 5 cartas y poner una... Tierra girada, entiendo, ¿no? Puedes poner en el campo de tierra girada una carta de tierra entre ellas, poner esto tal o ganar 4 vidas. Es buena esa carta, ¿eh? Vamos a robar. Uy, qué pena no haber tenido esta en mano, ¿eh? Venga, esta vamos a ponerla en la mano y azul blanco. Venga, va. Vale, tenemos que quitarnos eso del medio de alguna manera y no tenemos mucha forma de quitarlo del medio ahora mismo. Así que... Así que... Nada, nos quedaremos enderezados. Ponemos otro token más. Para hacer emperatriz cerrente. ¿Vale? Ya son dos doses. En cuanto juegue una criatura, pues nos va a poder romper el anuncio de la boda que le vamos a hacer. Ahí está su criatura. Pero si ataca, se lo vamos a matar con la emperatriz cerrente. Ventaja de cartas pura para él, ¿eh? No está mal. Pero en cuanto tiremos un remo al masivo y matemos sus tres o cuatro criaturas que tenga en mesa, pues la partida se acabó, ¿no? Nosotros vamos a ir chumbloqueando para no bajar nuestras vidas. Aunque, bueno, el anciano lomo plateado, ya digo, me resulta tentador matarlo con la emperatriz cerrente. ¡Uuuh! Amañar el combate teniendo ya el anciano lomo plateado en mesa, ¿eh? Venga, va. Podríamos gastar la interceptora, pero mira, me la voy a ahorrar para más adelante. Ah, es una partida facilísima. Es de lo más fácil a lo que te puedes enfrentar porque es que no tiene ninguna posibilidad de ganarte. Fijaos que ni siquiera ha atacado aquí el oponente. Con lo cual yo voy a seguir robando cartas. Caída solar... Totos está bien. Aunque el caído también está bastante bien por la ventaja de cartas. Pero como ya tenemos mucha ventaja... La caída solar es seguro. Y, ojo, una tierra más tampoco estaría mal del todo, ¿eh? Como tengo tantas cosas, voy a elegir la tierra. Prefiero seguir juntando tierras y tierras y tierras. Tenemos tanta ventaja de cartas y tantas cosas que no lo necesitamos. Y es un buen momento para hacer... Yo creo, caída solar. Barremos mesa. Barremos seis criaturas que nos estamos cargando. Por tanto, ponemos una incubadora con seis contadores. Y podremos incluso empezar a atacar el siguiente turno. Bueno, Ren y siete... Bueno, no está mal. Con alcance, seis contadores... Tenemos que matar esto antes de que le ponga el séptimo contador. Estaría bien. Parece que no va a ser posible. Tres, cuatro, seis... ¿Qué creéis? Si activamos esto y atacamos al Ren y siete nos va a bloquear, ¿verdad? Y si no bloquea, creo que hemos sacado buen partido. Sí, pues hemos sacado buen partido de esto. Vale, jugamos tierra de turno. Y con cuatro de mana enderezados nos quedamos enderezados tal cual. Le pondrá el séptimo contador a esto. Podrá jugar gratis esa carta de ahí, con lo cual tiene un poquito de ventaja de cartas. Vuelve con el anciano lomo plateado. Si ves un removal masivo, molaría. Yo creo que ganamos tanto tempo que lo voy a hacer. Voy a hacer la interceptora. Se lo doblemos a la mano. Confabulamos. Nos descartamos la invasión. No la veo muy clara. Cuesta cinco. A ver, le subimos de nuevo el anciano a la mano. Se lo doblemos. Esto llega a siete, por tanto puedo jugar esa cosa gratis. A ver qué era lo que tenía ahí. Un boss que no me lo puedo creer que mala suerte, ¿no? Tenía ahí nuestro aparente, me como ocho. Tengo un 4-2 vínculo vital. Y yo pego de seis, ¿eh? Nosotros ganamos en dos ataques. Así que no nos viene mal, ¿eh? Pegamos de diez. Cuatro y tres siete de maná disponibles. Con lo cual... No voy a jugar nada. Porque voy a hacer emperatriz cerrante a su criatura, ¿vale? Y hacer desaparecer al lomo plateado. No va a atacar, lógicamente, porque tenemos daño letal. Es lo malo. Pero sabéis que se ataca porque está loco. Pues venga, emperatriz cerrante. Pero si le damos y pegamos de diez, no sé qué podía tener por un maná verde que le podía servir. Lo que decía es que este emparajamiento era una monogreen ramp, el mazo del rival. Un mazo que está fuera del metajuego. Y está fuera del metajuego por lo que habéis visto. Es que no tenía ninguna posibilidad de ganarnos. Por cada carta que él jugaba yo tenía tres respuestas. He jugado un poquito lento. Pero como digo, no estoy en medio de todo jugar ese tipo de mazos últimamente. Y porque realmente tenía tantas opciones en cada turno y en cada jugada que hacía el oponente que no sabía muy bien ni qué jugar. Por eso he dudado bastante. Vamos a ver si nos tocan los mazos del formato. Como digo siempre, ahora una mono red, una mono white de humanos o azorios de soldados. Una mono black, la verde blanca de encantamientos que está muy muy fuerte. Me he gastado los comodines para tener los cuatro calyx, que no los tenía. Y os la voy a traer en los próximos días. No sé si quizás mañana podría ser. Ya veremos. Anda, si se comen los pastelitos. No había visto este mapa. Es que claro, he estado un poco desconectado esa nota, ¿no? Vale, mono red. Mono red y han salido ellos. Voy a empezar con esta tierra negra para no tener que perder vidas. Y aún así poder matar el pollolo del fénix sin perder vidas, ¿vale? Pollolo de fénix. Cuidado, no es del fénix, es de fénix. Que no es lo mismo. Otro pollito. Madre mía. Y Kumano contra Kakazan. Bueno, pues nada. Pinta mal porque es que ha salido muy agresivo. Vamos a ver con qué continúa ahora. Necesitamos empezar a ganar vidas o tener bloqueadores en mesa o algo, pero ya. Y sobre todo no perder vidas nosotros. Sería muy importante el no perderías. Luego de darme la Iganjo puede ser clave en esta partida. Lo malo es que es mana blanco que no me hace daño. Y este me hace daño y este me hace daño. Ya voy a jugar tierra girada este turno para tener azul. Y el siguiente turno decidimos si jugamos a Iganjo o no jugamos a Iganjo. Fundición de misra, con lo cual puede seguir atacándonos desde atrás. Y castigadora del horno, como era esta. Necesitaría tierras básicas. Uff. Voy a tener que recibir aquí un daño para matar esa castigadora del horno. Del horno. Espero que ataque con todo para poder matar la castigadora del horno. Recibimos un montonazo de daño. Bueno, además recupera el Fénix. Pero no podíamos hacer ninguna otra cosa. Es lo que había. No lo ha recuperado, ¿eh? Ojo. A ver, si matamos el 4-4 podríamos tener alguna posibilidad. Si no tiene nada así que nos pide por sorpresa. El Caíto pone un 2-2 que cuando muera hace drenar vida de 2. Que está bastante bien contra él. Vale, bajamos aquí a 10 como mínimo. Podemos... Uy, otra castigadora del horno. ¿Cómo nos está castigando? Nos ha ganado con esta carta. Bueno, pues esta partida nos va a ganar. No se puede ganar siempre contra este tipo de mazos, la verdad. Por mucho que lo intentemos. Es que de hecho ya hemos perdido prácticamente. Voy a jugar Caíto a ver si despistamos un poco al oponente y ataca a Caíto. Sería un error por su parte. Así que no creo que lo vaya a hacer. Ni una tierra básica, ¿vale? Uf, no se juega mucho esta carta. Pero mira, justo esta versión de Monored juega una carta que nos parte por la mitad la castigadora del horno. Os he dicho antes, ganamos siempre a Monored. A ver, no se vas a ganar siempre, lógicamente. Ha salido él, ha salido muy fuerte y nosotros tampoco hemos tenido muchísima respuesta, ¿no? Y no ha vuelto a poner el Fénix en mesa, lo cual yo creo que es un error. Yo creo que tendría que haber puesto ese Fénix en mesa. Bajamos a 4. Bueno, subimos a 6, pero con lo que tiene en mano más la castigadora del horno, supongo que moriremos ahora, ¿no? Pero si nos ha jugado 3 castigadoras del horno. Habríamos necesitado aquí un Removal masivo, matar las 3 criaturas y aún así perderíamos. Vamos a robarla. Nah, no ha habido suerte. Nah, no podíamos hacer nada. Bueno, buena partida. Esta partida, aunque hubiésemos salido nosotros, yo creo que no la ganábamos. Las castigadoras del horno nos han castigado de lo lindo. No habríamos podido ganarla. Esta versión de Monored nos parte, yo creo, aunque hubiésemos salido nosotros. Habríamos necesitado una mano perfecta para haber podido tener alguna opción. Bueno, vamos a ver. Salimos. Yo creo que tenemos una mano bastante buena con un par de counters para aguantar esos primeros turnos, la posible embestida del rival. Lo malo, las tierras que entran las 3 giradas, pero bueno. Luego Celestus de tercer turno y la ventaja de cartas que recuperamos con Lluvia de Recuerdos nos va a poner seguramente muy por delante. Esa llenura me preocupa un poquito y me acabo de dar cuenta que lástima no haber jugado maná negro este turno, el turno primer turno para haber tenido la par de destinar que justo nos hemos robado en ese turno. La verdad es que ha salido un poquito al revés. Esa Thalia nos fastidia bastante, tanto que tenemos que matarla, ¿no? Lógicamente. Voy a quedarme enderezado por si juego algo muy peligroso, hacer desaparecer sobre ello y bueno, de momento Thalia se puede quedar viva. Dibujo mola mucho, ¿eh? Así que bueno, contrarrestaremos casi seguro lo que juega ahora, ¿eh? Sobre todo, dado que no tenemos anticriaturas masivos, ahora mismo tenemos un remodel masivo, entonces no puedo dejar que se llene la mesa de bichos, ¿no? Y además esto da rebatir, más lo del coste elevado de Thalia. Creo que era la mejor de las opciones. Entonces, vale, tierra de turno, puede repetir proceso. Si juega algo peligroso lo contrarrestamos, si no, pues hacemos destizar. Voy a dejar que Thalia ataque, ¿vale? Se ataca primero antes de jugar nada. Vale. No podemos hacer nada ahí. Vale, lo que sí podemos hacer es matarle la vanguardia de las capas de cobre y luego, ya que estamos, pues matamos ya a Thalia porque va a haber que matarla. Dado que no podemos jugar ninguna otra cosa. Así que tenéis libertad ahora con esos dos manas que le quedan para jugar alguna cosita, ¿vale? Necesitamos el maná, así que voy a jugar tierra, Celestus. Diréis, podrías haberte la guardado todavía un turno más en mano, a ver si tal, pero prefiero no perder un land drop, prefiero intentar jugar tierra todos, todos los turnos. Él llega ya a 5 de maná, 4 cartas en mano. Ojo que esta partida todavía no está ganada. Pero este tipo de emparejamientos es que son muy fáciles, son como la partida anterior. Y te pongan maná, bicho, maná, bicho, maná, bicho. Y tú, maná, te lo mato, maná, te lo mato, maná, te lo mato. Robo 54 cartas después y me da igual lo que hagas, ¿no? Este Scare puede ser un poco molesto. A ver, él debe olerse que tenemos un contrahechizo. Yo estoy deseando tirarlo, ¿vale? Porque cuanto más tiempo pase en la partida, menos sirve este contrahechizo, ¿no? Adeline, no sé por qué ha hecho eso, ha cometido un fallo gravísimo. Si hubiese jugado primero a Adeline, yo no habría podido contrarrestarla. Y él habría salido ganando. Aquí nos compensa dejar que se haga de noche. Y en respuesta al abrir el Celestus, de hacerse de noche, tiro la lluvia de recuerdos. No me ha dejado el juego. Pero puedo tirar la lluvia de recuerdos al cementerio y jugarla desde el cementerio. Así que es lo que voy a hacer. No perdemos ventaja de cartas. Pensé que saltaría la vía de la pila. El juego me daría la prioridad para poder jugar esto. Y luego decidiría si se absorbe o no se absorbe. Creo que son fallos de programación. De todas maneras, a la caída solar y listo, ¿no? Le queda una carta en mano. Tiramos la caída solar. El rival se rinde y se acabó la partida. No hay mucho más que pensar. Lo que sí voy a hacer es jugar la tierra. Igualmente voy a seguir jugando las tierras para tener mucho mana disponible. Y activamos esto. Tenemos un 2-2. A ver si hace doble hechizo para que salga de día de nuevo. No lo hace. Lo podemos hacer nosotros luego si queremos. Y ya en este momento empezamos a estar un poquito sobrados. Podríamos hacer esto en nuestra fase principal. Lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Qué queremos de todo esto? Bueno, pues el monceo de la boda está bien. Y el caído también está bien. Pero vamos a elegir otra lluvia de recuerdos para tener ventaja de cartas. Y aquí no tendría sentido atacar. Somos nosotros los... El mazo de control, el mazo defensivo. El rival podría rendirse ya a estas alturas. Podría rendirse perfectamente. Ahora le doy al botón de rendirse y no me sorprendería en absoluto. No, no sé, rendirse un valiente. ¡Oh! Cátalo brutal token, ¿vale? Ahora necesitaríamos robarnos un removal masivo también, es cierto. Doble hechizo, eso sí que está bien. Robamos, descartamos. Sí. Será por lluvias de recuerdos. Vale. Sigo con lo mismo. Tierra de turno, anuncio de la boda. Anuncio de la boda. Pongamos unos pequeños tokens. Y partida en el bolsillo, supongo, ¿no? No se rinde, debería rendirse porque no tiene ninguna posibilidad. Otro cáter brutal, no está mal. Vamos a bloquear igualmente para minimizar la cantidad de daño que recibimos. Que ya, pega de 7, o sea, no es poca cosa y además se entrena, claro. Y poder remover contadores de sus criaturas para romper nuestros encantamientos. Voy a seguir robando. Uf, qué buenas, ¿eh? Otawara que hace algo y playa desierta. Pues ahora ponemos 3 tokens en mesa. Y nos queda maná para tirar a Otawara. No, no nos llega maná. Tenemos únicamente 2, 3 manás disponibles, ¿no? Nos ha puesto un poquito en apuros, ¿eh? Me he preocupado. Un instante me he preocupado. Me he preocupado en un instante, pero muy cortito, así, un instante de preocupación. Ya a partir de aquí con 3 bloqueadores, con las vidas que vayamos ganando del Celestus. Bueno, estamos en 12, que ni siquiera ha sido un momento ahí tenso, ni siquiera, ¿no? Bueno, si vas a robar 2 cartas, seguramente. No tiene sentido hacerlo de 4 porque seguro entra 9 cartas de coste 4. Ojo, otro cátero brutal y el adversario intrépido, ¿eh? Vamos a ver si ataca. No creo que ataque. Si ataca, yo hago triple block. No ataca, ¿vale? Tenemos counter, Otawara. La verdad es que tampoco tenemos muchas cosas, ¿eh? Ojo, con 12 de vida. Vamos a robar 2 cartas. Que para eso queríamos todo el maná. Uy, esta emperatriz cerrante. Y creo que necesitamos la tierra, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sí, necesitamos la tierra. Vale, jugamos tierra de turno. Damos turno. Tenemos que, bueno, todos los tokens que ponemos, que son 3-3 todos ellos y la emperatriz cerrante, vamos bastante bien cubiertos. Me preocupa un momento. He dicho, espérate, espérate. Son 6 criaturas, ¿eh? Ojo, cátar brutal, ¿vale? Lo que tiene que venir es la emperatriz cerrante. Aquí tienen rebatir uno. Bueno, puedo hacer rebatir, puedo hacer emperatriz cerrante y poner un token o puedo hacer cargarme la vanguardia de las capas de cobre, ¿vale? O sea que no pasa nada. He hecho cuentas y ve que nos gana. No, si no vas a atacar con todo. Si solo vas a atacar de esa manera. Doble block, doble block. No necesito ni siquiera el triple block. Venga, va por si acaso. Que no pase nada. Pondremos token, supongo, con la emperatriz cerrante. Ha jugado un hechizo, que ha sido el cátar brutal. Le queda una carta en mano, que puede ser segundo hechizo. Se haría... Ah, no. No se haría de noche. Si fuese de noche, se haría de día, pero no así. Y todavía ponemos un token más y va a hacer que mis tokens crezcan todavía más. ¡Ah! ¿A quién hace objetivo? ¿Cuántas flechas hay aquí? Ah, vale, nos quiere romper esto de modo que ya no llegaríamos. No pasa nada, porque entonces hacemos la emperatriz cerrante. A ver, espérate. Si lo hace, ¿qué ocurre? Nos quedamos con 3-2-2s que matan a este. Se me mueren los 3. 2-2-2s que matan a este. No tengo que hacer nada, realmente. Ah, bueno, pero lo que sí puedo hacer es jugar la emperatriz cerrante, poner contador más 1, más 1 y dañar primero a uno de estos. De modo que se muere eso antes de hacer nada. Y sí, se mueren aquí estos 3 contra ese y no pasa nada de daño y le matamos igualmente. Vale. No conté... La verdad es que no pensé que fuese a hacer eso el rival. Me ha sorprendido que lo hiciese. Ponemos tokencito, dado que no tiene criaturas giradas. Esto está ganadísimo. Voy a jugar tierra de turno. Y le voy a dar turno al rival. Yo creo que saga de noche, robamos, descartamos. Posiblemente no descartemos el hacer desaparecer, que ya no vale absolutamente para nada. Esta partida final se está alargando mucho. Fuera el hacer desaparecer. Tiene 5 atacantes. Ojo que si se vuelve a hacer de día estos 3 lobitos se dan la vuelta y nos exilian tokens. Cuidado con eso, claro. Cuento con robar algo bueno ahora, ¿eh? Percebidas, además. O sea, es que la ventaja de cartas de adiós de recuerdos ha sido ridícula, ¿no? Caída solar. Venga, doble caída solar para estar ya más tranquilos. Que el rival se rinda ya definitivamente. Ni pensamos. Fuera. Caída solar a todo. Anuncio de la boda. Y activamos esto para poner un token 2-2. Turno. Venga, por favor, riéndete ya que no puedes ganar. Es imposible ya que nos gane. Robamos, descartamos la tierra. Subimos a 14 vidas. Y ya se rinde. Joder, qué pesado, ¿eh? Pacificador ungido, ¿vale? Al fin y al cabo es un 3-3. Nuestras criaturas son más grandes. Nos ve la mano. Y elige una. Y esa carta va a costar 2 más lanzarla. Y sus habilidades activadas también costarían 2 más. Pero ojo que esto es un 12-12, ¿no? Es un 11-11 de momento. No se ha dado cuenta de que tenemos un 11-11 en mesa. Además, o sea, tenemos 3 manás, 4 manás. Claro, vamos a empezar para esto. Caída solar, vale. Scred, vale. Venga, va. Lo que tú quieras. Más uno por aquí. A esto fuera. Tierra de turno que juego girada. No quiero robar más cartas. Ya estoy cansado de robar cartas. No somos letales este turno, pero bueno, lo seremos en breve. Y podemos robar bastantes cartas, ¿no? Tenemos 3, 7, 6, 7, 8, 9. Podemos robar 7 cartas. Voy a robar 6 para no descartarme. Ay, no. Sí, para no descartarme, efectivamente. Pensé que me había quedado corto de mana, pero no, era correcto, ¿no? Y otra corta más porque hemos atacado... Al final sí me descarto. Al final sí que me descarto porque tenía el robo del anuncio de la boda que quedaba todavía por aquí. Joder, otro pacificador mugido. Le quedó una hervida. Este es rival de los que no se rinden, ¿eh? De los pesados. Bueno, hay ciertos emparajamientos, como estáis viendo, que es que son mana bicho, mana bicho, mana bicho. Y tú, mana te lo mato, mana te lo mato, mana te lo mato. Y luego ya te encontrarás un par de cosas y ya a partir de ahí... Es que también hemos robado esta partida. Hemos robado 3x4 12 cartas extras solo de las lluvias de recuerdos. Como el rival no está muy dispuesto a rendirse, yo tampoco estoy dispuesto a atacar y ya está. En respuesta a Scrap te mato el pacificador mugido. Sí, será por cartas. Si además el rival sabía lo que teníamos en mano. Pues nada, esto es lo que hace el mazo. Qué pena, estos tipos de... Por eso no subo muchos vídeos al canal con mazos de control, porque se hacen demasiado largos y al final no te da tiempo a jugar muchas partidas. Tampoco quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!